Me suena el celular, esa vaina me activa, dicen que yo me voy a buscar Si me llevo una vida, eso a mí no me suena mal Dime qué tal, quién es fulano de tal, no importa qué fue lo que hizo mal Dame detalles, cómo lo puedo encontrar Pal de palos, con jalos, compré, el chispete se activa, las jalos, todo el mundo a correr Con la mano pa' arriba, toma fuego, toma pala, tú vas saliendo de un impala Tanta pelco, tanta sana, tú nos vuelves a ver mañana Damos vestidos de negro, todos montados, no endrogamos pa' romper Me concentro, cómo entro, cómo lo hago, cómo se lo voy a coger Si no lo hago, cómo voy a comer, si no lo hago, cómo voy a comer Esta hambre que yo tengo, soy realengo, tú lo que te vas a joder